¿Ustedes conocen qué es o cómo funciona? ¿Alguna vez han visto una presa hidroeléctrica? Bueno, aquí tenemos una representación en escala de cómo funciona una presa hidroeléctrica. Con esto estamos simulando la caída de la cascada que genera una energía. Esa energía cae sobre estas paletas, lo que provoca un movimiento que se conoce como trabajo mecánico. Ese trabajo llega hasta nuestro motor y genera energía eléctrica. Esa energía eléctrica la enviamos hasta nuestra batería, donde la almacenamos, que después podemos utilizar para penestolet. Obviamente esta es una representación pequeña, se tendrían que imaginar una mucho más grande, con la que ya generamos más electricidad y puede abastecer a una ciudad o a un pueblo pequeño. También aquí tenemos otra representación, en la cual le estamos generando un movimiento, llega hasta nuestro motor y este genera la energía eléctrica, la cual usamos para otra vez generar movimiento. O también para generar luz. Esta es una forma de energías renovables, que es una de las más limpias al ser energía hidráulica.